Es la primera película en la que yo vi mi crédito en pantalla y ser testigo de la creación de esta película creo que me va a marcar por siempre. Soy Herminio Gutiérrez, supervisor musical, y yo también soy mexicana. Mi vida siempre fue a través como de la música, sin saber que tiempo después me iba a marcar de esta manera. A veces olvidamos que venimos siempre de un punto difícil o de un punto complicado, ¿no? Yo vengo como de una familia muy pobre, en donde era complicado que yo pudiera seguir estudiando, y lo logré. Y yo ahí puedo pedir una canción a los Stones y me la dan, o puedo pedir una canción a Radiohead y me la dan. Para mí la clave del éxito es no perder de vista que toda la gente que te rodea te puede enseñar a ser mejor.